Hoy platicaremos que podrían confiscarle la millonada a la fortuna que generó el magistrado Cortazo quien se enriqueció mágicamente de la noche a la mañana y a López Obrador pidió que se investigue de forma completa este caso Aquí sí que aplica aquello de que se le tiene que seguir la pista al dinero Hay cosas que no se pueden ocultar Y una de ellas es el dinero, es difícil de ocultar Se tambalea la imparcialidad del tribunal electoral Hoy más que nunca están en tela de juicio luego de que se diera a conocer que el magistrado presidente José Luis Vargas cercano al empresario Ricardo Salinas aumentó mágicamente su patrimonio de manera que no existe forma lógica de explicarlo El tema ha generado tanta polémica que ya varios funcionarios públicos se pronunciaron en este caso el cual no puede quedar impune y que se le debe meter al bote ¿Pero de qué delito se le acusa? ¿Por qué esto apesta a corrupción? ¿Qué sigue para este corruptazo? Aquí te lo vamos a decir Bienvenidos al No Pal Time Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Toma la magistrado corruptazo Se tambalea a su puesto y podrían confiscarle su millonada mala vida ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia No Pal Times? El día de hoy vamos a abordar en este interesante video cómo le está cayendo la guadaña de la justicia al magistrado corruptazo José Luis Vargas Todo esto porque sus ingresos no coinciden con los gastos Quien ha gastado a manos llenas a pesar de que no hay forma lógica o humana de explicación se ha tratado a aplicarla de siempre de que es la víctima inocente sin embargo no es un tema mediático como dijo el ministro Arturo Saldívar este asunto se trata de hechos de congruencia sobre todo porque José Luis Vargas este magistrado electoral está perjudicando gravemente la imagen del tribunal electoral del poder judicial de la federación tribunal que por cierto va a tener mucha importancia no solamente calificando las elecciones a gobernadores sino también de la cámara de diputados los cuales son procesos electorales muy importantes que estaremos viendo en el año 2021 pero vámonos directamente a la información porque tenemos interesantes notas tenemos esta confirmación que Santiago Nieto el ángel de la justicia confirma que la denuncia se hizo a José Luis Vargas por las irregularidades todo derecho tiene límites fue como contestó el magistrado José Luis Vargas pero de qué manera lo torcieron qué fue lo que le cacharon a este bribón de siete suelas dice la nota José Luis Vargas tiene una denuncia presentada en la unidad de inteligencia financiera ante la FGR por movimientos irregularidades e irregulares en el sistema financiero que no coinciden con sus declaraciones ante el SAT pero el magistrado acusa que los reportes de prensa sobre este caso buscan desprestigiar a su persona y desestabilizar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que preside aunque sus operaciones no declaradas han sido expuestas en medios desde octubre del año pasado y la acusación formal data de febrero del 2020 el magistrado Vargas Valdés se refiere a la denuncia de la UIF como presunta con lo cual reitera que no ha sido notificado a ella pero vale la pena señalar como este bribón está diciendo por un lado que dice que es muy defensor de la libertad de expresión pero a la hora de la hora se hace loco simplemente no le salen las cuentas veamos esta parte que dice insistió en que el origen de sus ingresos es lícito y acreditado ante la autoridad competente además que ha cumplido cabalmente con sus obligaciones agregó que se pone en peligro su privacidad y seguridad así como la de su esposa e hijos se dijo defensor de la libertad de expresión y derecho a la información siempre que cuenten con un mínimo de rigor pero advirtió que el medio ha cometido abusos esto refiriéndose al periódico que publicó cuánto este bribón de José Luis Vargas estaba gastando por todo esto es interesante como la UIF pide congelar las cuentas del presidente del tribunal electoral y él se defiende se pone como gata boca arriba sin embargo pues lo malo es que ya está señalado y aquí vamos a ver toda la millonada que gastó la cual no coincide con sus ingresos el rotativo tuvo acceso a la denuncia de la UIF según la cual de 2013 a la fecha Vargas gastó más de 36.7 millones de pesos cuando sus percepciones declaradas ante el SAT fueron de 16.7 millones de pesos esto significa que el magistrado gastó casi 20 millones de pesos más de lo que ganó por ello la UIF consideró que los recursos empleados por Vargas provenían de sus actividades fuera de la licitud simplemente no los podía explicar José Luis Vargas y de ahí es que se le ponen las cosas color de hormiga este magistrado polémico se le está viniendo el mundo encima y qué bueno es importante que reciba su merecido porque también este bribón estaba queriéndose dar la gran vida con autos blindados diciendo responsabilizando al consejo la judicatura que lo que le pasara a él o a su familia iba a ser responsabilidad de los consejeros vean lo que menciona la nota la fiscalía general de la república realiza una investigación contra José Luis Vargas presidente del tribunal electoral del poder judicial de la federación derivado de la denuncia de la UIF el consejo de la judicatura federal le ordenó devolver cinco automóviles blindados luego de que se detectó el mal uso de las unidades quien traía estas unidades pues claro este magistrado sus familiares cometiendo o haciendo abusos desde andar manejando a exceso de velocidad hasta sobre todo andar de prepotentes con las típicas actitudes periistas pero valdría la pena ver como menciona la nota que el magistrado José Luis Vargas andaba chantajeando magistrado Vargas asumió como titular del tribunal electoral apenas el 3 de noviembre pasado en sustitución de Felipe Fuente Barrera sin embargo un grupo de legisladores entre los que se encuentran Germán Martínez y Emilio Álvarez y Casa pidieron ya su salida del cargo por considerar que se debe aclarar primero los señalamientos en su contra qué bueno que se le está pidiendo que se corra que lo saca raquen porque alguien así no debe tener cabida en un gobierno de la cuarta transformación en ningún poder autónomo como el tribunal electoral por simplemente quedarle más que grande el puesto sería interesante recordar cuál es el origen de este magistrado que si bien es cercano a Ricardo Salinas el dueño es el dueño de TV Azteca y de Electra y de Banco Azteca sin embargo lo interesante es que este desgraciado se ha hecho muy mañoso y colmilludo acercándose a tres magistrados para hacer mayoría hacen un bloque de cuatro contra los otros tres magistrados y de esa manera pues terminan teniendo control del tribunal y por lo tanto su peso o su voto termina siendo importante o decisorio es interesante ver cómo han actuado y aquí nos lo menciona con este resultado se mantiene el control del bloque dominante del tribunal integrado por Mónica Soto Felipe Lamata y los propios Vargas y Fuentes pues una disputa abierta con los ministros Janino Talora Indalfer Infante y Reyes Rodríguez así es recordemos cómo ha votado José Luis Vargas que por cierto ha solapado por ejemplo o ha apoyado el tema de las tarjetas rosas del gobierno priista de Alfredo del Mazo el primo de Peña Nieto entonces un ejemplo así nos da muestra que este magistrado está mal y lo que le sigue tenemos esta nota que menciona Vargas Valdés según reveló la política online hace un mes contó con apoyos decisivos para ello pero de parte ¿quién viene? ¿de dónde han salido todo este apoyo? la relación familiar de Vargas con el abogado de grupo Salinas Peter Bauer quien es un cuñado quien es su cuñado le dieron en todo momento un visto bueno implícito para el resto de los magistrados también en el círculo rojo se apunta a que Vargas como un magistrado es muy cercano a los intereses de Ricardo Salinas Pliego dueño de Tevasteca quien ha desplegado una enorme influencia en los gobiernos de la cuarta transformación sin embargo que no se equivoque aunque se hubiera cometido este error de estarlo impulsando sin embargo algo muy interesante es como ha hecho Arturo Saldívar el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una postura clara para decir haber magistrado no solamente se trata de que des un comunicado no se trata que respondas y se trata que este bribón debiera renunciar dice la nota Saldívar apoya a Monreal Vargas debe aclarar su patrimonio Arturo Saldívar presidente de la Suprema Corte de Justicia consideró urgente que José Luis Vargas titular del tribunal aclare ante las autoridades las acusaciones sobre su patrimonio pues la situación ya está afectando a ese órgano jurisdiccional esto ya lo había pedido el senador Ricardo Monreal tras perder la pelea por la presidencia del tribunal electoral ante Julio Scherer consejero jurídico de presidencia yo espero que el magistrado Vargas pueda aclarar toda esta situación pero me parece que si es urgente y necesario que se haga más allá de comunicados en medios este es un asunto que ya no es solo mediático wow 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 por lo mismo el futuro de José Luis Vargas no es otro más que correrlo sacarracarlo y ahí es nuestra posición pero ustedes que opinan de esto si así lo consideran ayúdenme a compartir este video para llegar a mayor número de personas por lo pronto muchas gracias apreciamos que se suscriban al canal que compartan nuestro video pero sobre todo que me regalen su bonito like nos vemos todos los días y recuerden infórmense y no se dejen ver la cara de nopal nos vemos y no se dejen y no se dejen Gracias.